¡Sócalo como yo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! Mamma Mia llega gracias al auspicio de... Estás realmente con la mejor cara, recibiendo a los invitados, feliz, que todo salga bien, que todo salga perfecto, cuadrando todo. Pero mi cabeza estaba... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Kalín! ¡Oye, mira! ¡Renuncio! ¡Ya, ya hice mi pacto! Ay, mi Jackie querida, déjame felicitarte públicamente. Te pasaste con la fiesta de Benja. Todo perfecto, hermoso, hartos bocaditos. Ya sé quién me va a ayudar para el cumple de Baby Romy. Vas a ser la primerita. ¡Uy! ¡De todo! ¡Avía de todo! ¡Dios mío! ¡Increíble! La fiesta de Benjamín fue lo mejor. Me encantó la fiesta de Benjamín. Fue súper divertida. Además, había caramelos por todas partes, hot dogs, de todo. Ahora esto es lo mío, las matineas. ¡Eso, vamos! ¡Ahí viene la cuchilla! Ya, no se me desmayo, amigo. Tranquila, bro. ¡Ahí viene la cuchilla! ¡Ah, ah! ¡Ahí viene la palanca! ¡Ah, ah! ¡La cuchilla y la palanca! ¡Ah, ah! ¡Vamos! ¡Ahí viene la cuchilla! ¡Ahí viene la palanca! ¡La cuchilla y la palanca! ¡Se me coja las rodillas! ¡Ah, ah! ¡Sigo con la A! ¡Se me suba la cadera! ¡Se me suba la cintura! ¡Se me suba los hombritos! ¡Se me suba la cabeza! ¡Y! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Ahora sí todo va a ser fuerte aplauso! Si a ustedes más les aplaudieron, espero que los de atrás ya hayan entendido. ¡Gracias, mis amigos! ¡Gracias, gracias! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Oiga, llámelo! ¡Llámelo! ¡Llámelo a mi amigo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Gracias, mi amiguita! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Felicidad! ¿Dónde está mi otra amiguita? Mi amiguita que me hizo el ejemplo. ¿Dónde está? ¡La otra ganadora! ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso para los ganadores! ¡Muy bien! ¿A quién le voy a dar el premio? ¡A quién le voy a dar! ¿Cómo se llama su? ¡Ringo! ¡Ringo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo se llama? ¿Quién me va a dar? ¡Azul! ¡Azul! ¡Ven, mi amor! ¡Ven preciosa! ¡Para la fotito! ¡Para la fotito! ¡Poco yo para la fotito! ¡La fotito va en recuerdo! ¡Eso! ¡Muy bien! Disfrutamos, bailé, cante, jugué futbolismo, jugué de todo, hice de todo, comí esta vida y la otra. ¡Me encantan las matines! ¡Me encanta esta nueva vida! ¿De quién? ¡De Benja! A ver, ¿pero a él le gusta que le digan Benjamín o a él le gusta que le digan Benja? ¡Benja! ¡Benjamín! ¡Muy bien, mi amor! ¡Chicos! ¿Y cuántos añitos cumple Benjamín? ¿Y cómo se dice 12 en inglés? ¡Muy bien, mi amor! ¿Y ustedes creen que eso? Quiero felicitar a Jacqueline. Definitivamente la fiesta de Benjamín fue la mejor. Cada detalle, cada cosita, cada color, cada aventura, esa mesa preciosa. Bocaditos, dulces, personalizados, los colores súper en armonía, todos, todos así en sincronía. ¡Me encantó! La fiesta de Benjamín estuvo súper detallada gracias a Jacqueline, te pasaste. Definitivamente voy a usar esos tips. ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡No me escucho! ¡Ahí viene! ¡Bien! ¡Ahí viene la cuchilla! ¡Bapa! ¡Ahí viene la palanca! ¡Bapa! ¿La cuchilla y la palanca? ¡Se me baja los piecitos! ¡Se me sube la rodilla! ¡Se me sube la cadera! ¡Se me sube la cintura! ¡Se me sube los hombritos! ¡Ay, Dios mío, Jacqueline! ¿Qué estabas pensando? ¿Se te olvidó comprar los snacks? ¿Cómo iba a comer la copita mexicana? ¿Los dips que habían ahí? ¡Ay, Jacqueline! ¿Qué se te pasó? ¿Se te pasó? ¡Toma en cuenta para la próxima de venga! ¡Ay, Dios mío! ¡Se terminó la bebida! ¡Dios mío, Andresito! ¡Corre por aquí! ¡Corre por allá! ¡A comprar, se ha dicho! ¡Ay, me olvidé de comprar algunas cosas! ¡No una! ¡Algunas! ¡Pero nadie se tenía que dar cuenta! ¡No una! ¡Ay, Dios mío, chico! ¡No te crió la bebida! ¡Cumpleaños! ¡Belido el suyo! ¡No trajo la bebida! ¡Cumpleaños! ¡Ven a mí! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! En todos los autoservicios y farmacias del país ¡Uy, Dios mío! ¡Y la vela! ¡Y la vela! ¡Y la vea! ¡Dios mío! ¡Tú la tienes! ¡Tú la tienes! ¡Uy, no puede ser! ¡Se olvidaron de la vela! ¡Pensé que era la única! ¡Mal, mal, mal! ¿Quieres que te matemos en inglés? ¡Sí! ¿También quieres en inglés? ¡Sí, sí! A ver, para enseñarle que también sabemos matar en inglés ¡Un, dos, tres! ¡Happy birthday! ¡Do you! ¡Do you! ¡Para allá no se va en inglés! ¡Happy birthday! No hallaba dónde meterme ¡Cuálmita, chicos! ¡Cuálmita! ¡Vamos! ¡No nos se rompen la piñata! ¡Vamos! ¡Cuálmita! ¡Eso! ¡Ve, e, e, e! ¡Que la ropa feliz, que huevo! ¡Que la ropa el gardito! ¡No! ¡Que la ropa el julito! ¡No! ¡Que la ropa del mito! ¡Que la ropa que no está bien! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Qué divertido! Ya es tarde, ya es tarde Y no me voy por mi tortita Nada que partiera la torta Yo me di desesperada, ya me quería ir Era de noche, tenía hambre, Dios mío Pero ahí me quedé hasta mi buen pedazo de torta Y llevarme a la casa Vamos, vamos fuerte Bueno, les cuento Mi triste realidad No voy a comer torta Voy a llevar un cuchillo Me quedé con las ganas de la torta Para la próxima será Ay, realmente es un verdadero estrés Pero ¿saben qué es lo más lindo? Que te queda ese recuerdo para toda la vida De verdad, de todas las personas que te acompañaron Las fotografías Ver a tu bebé que disfrute tanto Y que cada vez lo disfruten más Porque van creciendo Es impagable Definitivamente Bueno Misión cumplida Ya no me quedan fuerzas Ya voy a apagar la música Para que todos se vayan Los que quedan, los rezagados No, mentira Gracias a Dios Salió todo lindo Así que Misión cumplida Dos añitos de mi gordo Ahora A pensar en los tres años No, ahora viene Martín Dios mío Es el problema de tener tantos hijos No sé si voy a tener la tercera Imagínate con una niña Me vuelvo loca No partimos la torta No había vela No partimos la torta No traje la fundita De la sorpresa De la piñata No, no No, no A todos les pasa igual Que se les olvida todo A pesar de que Organizaron todo con tiempo Ay, eso es chiquito Mucho mal Mucho mal ¿Y qué pasó con la torta Que no la repartiste? No, yo estoy discutiendo Buscas un delicioso snack Para tu bebé Yumi Baby Tiene galletas 100% orgánicas Para bebés A partir de los 6 meses Y para bebés A partir de los 18 meses Vienen en prácticos paquetitos De porciones individuales Ideales para llevar En la pañalera A la casa de los abuelos Y a todos los paseos Además No tienen gluten Huevo Ni maní Lo que las hacen perfectas Para todos los bebitos Sigue la cuenta de Instagram Como Arroba Doomy Baby S Para más información Sobre estos snacks Para bebés Vamos, vamos, vamos A ver Casi le ponen el celular En la boca Casi Mira Le dio las campanitas A ver Vamos, con las armadas Con los hermanos Listo Llegamos Uy, qué guapo que están Muy guapísimas Dios mío Ay, me muero Me berrito Me berrito Me berrito Ay, me muero Y nos fuimos de sesión de fotos Realmente increíble Vernos a todas Con nuestros bebés Cómo van creciendo Yo llegué un poquito tarde Pero ahí estábamos Todas disfrutando De nuestros bebés Qué hermoso Como mamás Siempre buscamos lo mejor Para nuestros hijos Y en esta sesión de fotos Todo tenía que quedar Espectacular El vestuario De nosotras El vestuario De los bebés En fin Todo iba a quedar Hermoso Y qué creen Sonríe para una foto Se tiene fe Ya, aquí es mi bolita Pero por lo menos acá Ya A ver A ver señorita Ojalá que te rías Por favor Ayúdame 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 ¿Te vas a reír? ¿Sí te vas a reír? A ver Una sonrisita Una sonrisita Una sonrisita Para mamá mía Mamá mía Hola Estoy aquí En mi nueva sesión De fotos Invito a todos A ver Mamá mía Nos toca hacer De todo Para sacarle sonrisas A nuestros hijos Me disfrazo Me he visto Hasta me paro de cabeza Para que azul se ría Es un poquito complicado Pero lo voy a lograr Lo tengo que lograr Solamente Transmitir lo que leí a esta persona No, por favor No, no, no No, no No, no No, no No, no No se cansaba Ay, Lidia Lidia Hola Hola, bebé Hola Y adivinen qué La locura respectiva No puede faltar Corríamos para allá Corríamos para acá Que uno se trepaba Que el otro acá Que cuida el bebé Que mira allá Que hay que tocar No sé cuándo va a ser Un momento de relax Que uno se trepaba Oh Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Muy bien Mira, vamos a ver Esto Toma, toma esto Toma, toma esto Aquí, aquí No les voy a mentir, de todo lo lindo también es estresante Estar ahí con el uno, que no se mueva, que se ría El otro se pone bravo, comienza a llorar Es estresante, no se imaginan Pero bueno, después de todo valió la pena Y yo escuchaba, venja Martín, venja Martín, venja Martín Lo difícil que he logrado una buena foto cuando ya están un poquito más grandes Y con dos Dios mío, pero yo sé que va a quedar la foto perfecta Eso, eso, él se pone a bailar Bueno, pensándolo bien, de que como torta ¡Como torta! Así que voy a ir a la casa de Jack Sin que se enteren, voy a ir escondida Le va a tocar la puerta Y mi buen pedazo de torta me voy a comer Venga, ahora sí, ahora sí Venga, torta, torta, venga a mí Venga a mí, tortita de mi corazón Venga, así, vamos a ver Venga, en el campo, se parteciera Venga, ahí está, tortita querida Venga, mira, ¿qué estás haciendo? Venga, venga ¿Tú me dices que cojas tortita? No me dices que cojas nada ¡Uy! ¡Qué horrible! No tengo menos de la torta ¡Mamá mía llegó gracias al auspicio de... Estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo ¿La inmortalidad? ¿Como el cangrejo no pasa mal? No, los más Ya saben quién va a iniciar a comernos Quien no carga la camiseta de mamá mía ¡Ve! 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 Nos fuimos de sesión de fotos ¡Ay no quiero! Es que he venido con ganas de trabajar pues casi ya tres semanas